¿Qué es el reto de las políticas educativas del país y de la provincia de San Luis? El reto de las políticas educativas del país y de la provincia de San Luis es llevar el secundario a todos los chicos del país. Creo que San Luis en eso va a ser la primera, la pionera, y realmente es muy importante porque no se ha conseguido desde el año 2006 que el secundario es obligatorio en el país. Esto, como dijo el gobernador, es encender la luz de los parajes, es poder incluir las poblaciones que históricamente han sido desatendidas, es reconocer la tarea, tanto de los docentes que hacen soberanía, que hacen patria en la ruralidad, y también implementar el secundario rural generativo, básicamente consideramos desde el Ministerio que es construir justicia educativa. Habíamos pedido una escuela secundaria y hoy tenemos cuatro escuelas secundarias, las de Santa Rosa, Naranjo Estima, Chepesa de Cáceres y Andalucía. Es decir, tenemos una escuela secundaria generativa en estos cuatro parajes, porque tener una escuela secundaria ya nos está permitiendo jóvenes pensar que vamos a tener un nivel universitario. Nos permite pensar en esta escuela generativa que tiene un disparador agroambiental, de que nos van a permitir quedarnos en nuestro lugar, el lugar que hemos elegido y que ustedes con sus padres han elegido vivir. Ustedes van a ser protagonistas del desarrollo económico de esta zona junto con el gobernador Alberto Rodríguez Sáenz. En mis tiempos no había oportunidad de tener la secundaria, que trasladarse a lejos y hoy en día que lo tienen acá, que puede estar con la familia, que lo disfruten. Sí, estamos ya contentos por el secundario. Es una oportunidad muy linda para Represe y para todas las escuelas. Más antes, si iba a otra secundaria, me vine a vivir acá a Represe y la verdad que es muy lindo empezar el secundario acá también. Voy a ir a la escuela de San Jerónimo. Y bueno, ¿te quedaba lejos? ¿Cómo hacías? Sí, lo veníamos con transporte, pero quedaba muy lejos. También iba a la escuela de San Jerónimo y me quedaba muy lejos y tenía que levantarme temprano y sucesivamente dejé la escuela. ¿Y ahora vas a retomar? Ahora vamos a volver a retomar, muy orgulloso por estar acá en la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!